Hola a todos. Como sabes, los números racionales admiten una expresión como un número con cifras decimales. Este es el que resulta de dividir el numerador entre el denominador. Pues así, se tiene que los números reales son aquellos que admiten una representación decimal, esto es, un número que podría no tener cifras decimales, estaríamos hablando de un número entero o que podría tener cifras decimales. Denotaremos al conjunto de los números reales por r. Volviendo a los números racionales, hemos visto que estos pueden ser números enteros, cuando la división del numerador entre el denominador es exacta. Obtener un número decimal con número finito de cifras decimales, podremos incluir el caso anterior aquí, y un número decimal con un número infinito de cifras decimales, en cuyo caso ya sabes que tendríamos un número decimal periódico, pudiendo en este caso tener un número decimal periódico puro, cuando el periodo empieza justo al lado de la coma, o un número decimal periódico mixto, cuando el periodo no empieza al lado de la coma. Al resto de los números reales, aquellos con un número infinito de cifras decimales que no tienen periodo se les llama números irracionales. Así, los números irracionales son aquellos números que tienen un número infinito de cifras decimales y no tienen periodo. Se cumple que estos son los números reales que no son números racionales, esto es, son los números reales que no pueden expresarse como una fracción. Por ejemplo, se puede demostrar que raíz de 2 es un número irracional, esto es, contiene un número infinito de cifras decimales y no tiene periodo. La forma de ver esto es demostrar que raíz de 2 no puede expresarse como una fracción. En general, se puede demostrar que cualquier raíz cuadrada no exacta de un número natural es un número irracional. Por ejemplo, también raíz de 3 es un número irracional, raíz de 4 no porque raíz de 4 te da 2, que es un número entero, es un número irracional. Raíz de 5, tienes una raíz no exacta, es un número irracional. Lo mismo ocurre con raíz de 6, raíz de 7, raíz de 8, raíz de 9 no es un número irracional porque esa raíz es exacta, te da 3. Entonces así obtenemos, como ves, números irracionales que son las raíces de números naturales que no son exactas. Otro número irracional muy famoso es pi, aunque nosotros al trabajar con pi utilizamos 3,14, esto es una aproximación, pi es 3,14159265358979 y siguen las cifras decimales, nunca terminan y además se tiene que no aparece ningún periodo. Entonces pi se cumple que no puede expresarse como una fracción, es un número irracional, como decíamos. También se tiene que los opuestos de los números anteriores, menos raíz de 2, menos raíz de 3, menos raíz de 5, menos raíz de 6, menos raíz de 7, menos raíz de 8, menos pi, son también números irracionales. Así podemos escribir los conjuntos numéricos que hemos estudiado viendo cómo están incluidos unos en los otros. En primer lugar tenemos los números naturales que denotábamos por n, ya sabes que estos son 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, nunca terminan. Los números naturales serán incluidos en los números enteros que denotábamos por z, que son los números naturales añadiendo sus opuestos, ya sabes, añadiendo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente, tampoco terminan nunca. Después podemos ver los números enteros dentro de los números racionales que denotábamos por q, ya sabes que los números racionales son las fracciones, ojo, identificando fracciones equivalentes, ya sabes que dos fracciones son equivalentes si al multiplicar en cruz obtenemos el mismo resultado. Bueno, la inclusión anterior viene de que todo número entero a, pues es la fracción a partido 1. Finalmente tenemos que los números racionales están incluidos en los números reales, que se denotan por r, que incluyen a los números racionales y también a los números irracionales. Ya sabes que los números reales son aquellos que admiten una expresión decimal y estos pueden ser, como decíamos, números racionales, que pueden expresarse como una fracción, o números irracionales, que no pueden expresarse como una fracción. Dentro de los números irracionales pues tenemos raíz de 2, raíz de 3, menos raíz de 2, menos raíz de 3, pi, menos pi, etc. Como ya sabes, podemos representar los números naturales y enteros en una recta. Tenemos el 0, hacia la parte izquierda tenemos los números enteros positivos, el 1, ahora el hueco igual de grande hacia la derecha vendría el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Nunca termina, hacia la parte derecha. Ahí hemos puesto los números naturales y ahora incluyendo los números opuestos de los números enteros positivos hacia la izquierda tendríamos el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. Siempre el hueco es igual de grande y ahí tenemos puestos en la recta todos los números enteros. A esta recta que acabamos de dibujar se le denomina recta real. La razón es que cada número real, o sea, aquel que admite una expresión decimal, viene representado por un punto en esta recta. Veamos cómo. Bueno, ya hemos visto cómo se representa un número entero. Ahora imagina que tenemos 3,5, sería un número que está justo la mitad entre 3 y 4 estaría ahí, o menos 2,3, estaría entre menos 2 y 3 y lo que haríamos es dividir el trozo entre menos 2 y 3 en 10 partes, entonces de estas 10 partes tomaríamos 3 trocitos hacia la izquierda, menos 2,3 estaría aquí. Bueno, si quisiéramos ahora representar gráficamente 2,37, pues entre 2 y 3 dividiríamos en 100 partes, esto es un poquito complicado, de esas 100 partes tomaríamos 37 partes, bueno, tendríamos que 2,37 estaría aproximadamente por aquí. También podemos representar los números irracionales, por ejemplo, raíz de 2, si calculas a mano, o bien usando la calculadora, raíz de 2, pues te queda una expresión, pues yo he tenido muchas cifras decimales, 1,414213562373095, claro, ahí tendríamos que dividir entre 1 y 2 en muchísimas partes, entonces aquí no hay más remedio que obtener una aproximación, además sabéis que raíz de 2 nunca termina, lo que se hace, pues como digo, es trabajar con la aproximación y entonces tendríamos que raíz de 2 estaría pues 1,41 más o menos por aquí. Bueno, existen técnicas para representar de una forma más exacta la raíz de 2, usando el teorema de Pitágoras. Ahora, si queremos representar pi, que es 3,1415, etc., bueno, pues trabajando, por ejemplo, con 3,14 tendríamos que pi estaría entre 3 y 4, más cerca del 3, mucho más cerca, pues estaría más o menos por aquí. De la misma forma, pues tendríamos que menos pi estaría en la parte opuesta, la misma distancia de 0, pues estaría por aquí. Y con esto terminamos esta introducción sobre los números reales y los números irracionales, como ves, bastante intuitiva, y en el próximo vídeo estudiaremos los intervalos en R y veremos cómo estos pueden representarse gráficamente. No te lo pierdas.